Orgullosos mojaqueños que vienen a poner en alto El lugar que los dio nacer Los creyentes del poder Los creyentes del poder Los creyentes del poder Los creyentes del poder Muy buenas noches y mente Y en esta la gente de Guacama esta noche Muy buenas noches a todos los creyentes El poder de decir que toda la gente que está con nosotros esta noche Bien, vamos a pasarlo bonito, vamos a divertirnos Vamos a bailar con la música de Guacama para todos ustedes Con esto que dicen suelta ¡Hasta y lo más lejos! ¡Hasta y lo más lejos! ¡Y arriba Guacama y guerrero paisano! ¡Hey! 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 ¡Y suelta, insuelta! ¡De gritos! ¡De poder! 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 ¡Y arriba Guacama y guerrero paisano! ¡De poder! ¡De poder! ¡Te aconsejó! ¡De poder! ¡Aiga! ¡ SE puede! ¡Ba! ¡De poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de Oaxaca, chingón, el grito de México, hay gente de Guatemala esa noche, el grito de Honduras, el salgador, hay más mexicanos, chingones esa noche, el grito de México, hay gente de Guatemala, el grito de México, hay gente de Guatemala, el grito de México, hay gente de Guatemala, chingón, el grito de México, hay gente de Guatemala, La Grupo, sí, nosotros estamos hemos llegado a casa, el grito de México, y nos vamos a hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 La vida que vivo yo No más la traigo prestará Y el día que me la quites, no voy a llevarme nada. Y la vida que vivo yo soy la vice. Y la vida que vivo yo, la voy a disfrutar. Y digan lo que me digan, a mí no me va a importar. Porque cuando se me acabe, mi amor volverá jamás. ¡Eso bien, amor! ¡Eso bien, amor! La vida que vivo yo, no más se la traigo prestada. Y el día que me la quites, no voy a llevarme nada. Y el día que vivo yo, no voy a llevarme nada. Y el día que vivo yo, no voy a llevarme nada. Y el día que vivo yo, no voy a llevarme nada. Y el día que vivo yo, no voy a llevarme nada. Y el día que vivo yo, no voy a llevarme nada. Más la traigo pensada, y el día que me la grite, no voy a llevar ni nada. No más un puño de tierra, como la cruz mi encarada. A la luz de la luz, ¿y qué sirve el suelo y blanco, si hay cómitos por mi mar? Dice hoy, acaba el ruido, y se nos va a ir al final. Solo una unidad, creo, y hay que saber gozar. ¡Eso! Solo una unidad, creo, y hay que saber gozar. ¡Y arriba México, compa! ¡Ahí está mi gente! Y seguimos avanzando con más amigas para todos ustedes. Allá vamos a estar con gente que viene, ¿verdad? ¡Que cuente, 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 cuente. ¡Mamá, papá! ¡Vamos a la cabeza, que es que se encuentran sus amigas, ¿está bien? ¡Mamá, papá! ¡Losísimos también! ¡Vamos a bailar sobre, rojo con el sueldo que dices! ¡Así nos va a ir, papá! ¡Parecer intro! ¡Ch ese aspects, bro! ¡Yo es siempre, pero me si topics! ¡Ahhh! Y el ritmo de México Soy de ¡Guerra! 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 ¡Ale! Y el pincelito de Guacaca Y el pincelito de Guacaca Y el pincelito de Guacaca y 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